Hey, muy buenas gente, acá en Aerotolope, en un nuevo gameplay de PID2, y bueno gente, en este capítulo les vengo con un mini tutorial re especial que es como farmear cartas, para lo que no sepan es que es farmear, farmear es abusar de la ganancia, básicamente todo, para, bueno, así ganamos cartas y ganamos más caras y con esto, lo que queramos. Bueno, yo voy, intentan llevar poca detección, qué sé yo, acá yo llevo el arco que me compré, el de Western Pack, y bueno, vamos a seguir, y bueno, el truco gente es este, esto va a durar poco, porque básicamente el truco es muy fácil de hacer, y la ganancia da mucha, tienen que llevar nomás los ACM, también lo pueden hacer en un ucraniano, pero para un ucraniano necesitan las minas, los C4, bueno, lo que necesitan hacer acá principalmente es, pues esta mina acá la bajan, si es que aparece, en realidad la pueden matar, bajar todo lo que quieran, pero yo la voy a matar, bueno, la cosa es, matan a la mina, ponle el ACM, y esto si o si se puede hacer normal, acá, ven, agarra las joyas, y vamos llevando acá las joyas, y las llevamos a la camioneta, esperen que, vamos a hacerlo, y les voy a mostrar en realidad lo que pasa, ahí, perfecto, es que el lag, acá, perfecto, metemos esto acá, ponemos el otro ACM, acá otro, ponemos la otra, que está acá, agarramos esto, metemos la joya, y solo necesitamos 3 para esto, no es como en deseo de muerte que necesitamos 8, ahora solo necesitamos 3, agarramos, nos metemos, y ganamos todo el bonus de sigilo, esto también nos sirve muy bien para los bonus de sigilo que nos dan al final los contratos, y bueno, ahora nos vamos a preguntar, ¿cuál es el truco? el truco es que, llevándote lo mínimo que puedas, lo puedas hacer muy rápido, aparte de que te da la experiencia, y recuperas lo ganado, porque sale 20.000 este contrato, y lo que ganas son 30.000 para la cuenta extranjera, aparte de que recuperas lo ganado, te ve la reducción nomás, pero no perdes nada, ganas el bonus de la carta, que es lo que realmente sirve para esto, bueno, esperen que le voy a mostrar acá, ven, ganas el bonus de la carta, acá, el amarillo naranja, y este atraco lo puedes hacer repetidas veces, hasta que vas, y vos vas, 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 y vas ganando, en venza los 20.000, vas, vas, vas ganando las cartas, y con eso, eh, vas ganando todos los accesorios, ¿entendés? y hay veces que se dan contratos diarios, hoy justo hice un contrato diario, que era que me tenía que llevar 4, casi la pierdo, a la misión, porque me tenía que llevar 4, y lo mínimo 3, y lo que se lleva es 3, pero, al final la hice, y para los contratos diarios, también nos viene re bien, ven, buen trash, en conseguir las joyas, esperen que voy con lag tremendo, acá, buen trash, te llevas todas las joyas, a ver, esperen que vamos a ir metiendo todo, acá, buen trash, llevas todas las cosas, acá, re tranquilo, con tu querido coso, acá, aunque no la metas, esto va a quedar ahí, a ver, acá, poner el otro ICM, claro que necesitan el ICM, que va a los 30 segundos, no el que va a los 19, porque, está el que dura más, esperen, disculpen si no les doy, que voy con realmente muchísimo lado, por acá, ven, te metes acá, ponen las bolsas, y lo haces de vuelta, ganas el bono de sigilo, y también ganas el otro, ganamos 30.000, también ganamos un poco de dinero rápido, si lo quieren agarrar, si no lo quieren bueno, y también ganamos equipo para acá, aparte, nos viene bien para el bolsillo, la reducción, no se pueden preocupar por eso, porque, aparte de que la reducción es muy poco, no lo hacemos por el XP, lo hacemos por la plata, y por el bono de la carta, bueno, más por el bono de la carta, yo lo hago para esto, ven, ganamos un poco de experiencia, y al último, el bono de la carta, a ver si me toca lo bueno, a ver, va, dinero, y eso es, y bueno gente, dejamos este mini tutorial para acá, espero que les haya gustado, den like si les gustó, compártelo con sus amigos, suscríbanse, y bueno gente, les habló Naruto, y chau chau.